Música Hoy vamos a hacer un solomillo de cerdo relleno Precalentamos el horno a 200 grados Cortamos por la mitad el solomillo de cerdo y salpimentamos También podemos mazarlo para que quede más fino Encima del solomillo sin que llegue al borde Colocamos las lonchas de queso y encima las de jamón Cerramos Y atamos, a mi me resulta muy cómodo hacerlo como veis En una bandeja apta para horno ponemos las patatas cortadas como para tortilla El pimiento cortado en dados y los tomatitos y echamos un poco de sal Colocamos el solomillo en el centro Echamos un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra Un chorro de vino blanco por encima Y horneamos durante 20 minutos Retiramos entonces el solomillo Removemos un poco las patatas y las verduras y las dejamos cocinar 6 minutos más Mientras dejamos que el solomillo se enfríe un poco y lo cortamos Y ya tenemos listo nuestro solomillo relleno Si nos sobran patatas y verduras podemos añadir huevo batido y hacer una tortilla Esta y más recetas como siempre en cocinarparados.com Se veamos ¡Gracias!